Pero miren lo que nos encontramos aquí, son putines, tienen uno de maple barbecue, coreano vlogs Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a Canadá, así es, nos encontramos en el friolento país Donde miren, hace bastante frío, anoche nevó por acá y es la primera vez que yo visito este país Miren, este va a ser un tipo vlog, no va a ser todo un video en el McDonald's Pero a mí siempre me gusta probar el McDonald's en los diferentes países Porque es como una cadena estadounidense que se adaptó mucho a los sabores de ese mismo país Entonces, estando en Canadá, ¿será que todo será sabor miel de maple? ¿Será que hay cosas muy diferentes aquí? Como hemos visto hamburguesas bien raras en Corea Pues a eso venimos y obviamente digo venimos porque no vengo solo Vengo con Shannon, quien se está muriendo de frío, entonces entremos Oigan, Shannon sí corrió de volada, yo estoy haciendo unas tomas pero hace mucho, mucho frío Les comento que nos encontramos en la ciudad de Montreal, en Quebec Y miren, por acá, en cualquier lugar que entremos, sean centros comerciales o tiendas, lo que sea Están estas rejas en donde puedes quitarte la nieve y se va por ahí una tubería Porque como hay tanta nieve por acá y lluvia, pues miren, tienen esos Y bueno, ya vamos a empezar a ordenar, pero como pueden ver está en francés Yo lo voy a poner en inglés Te da la opción del francés porque estamos en una provincia que se llama Quebec Y Quebec es la única provincia en todo Canadá en donde el francés es el idioma oficial Pero bueno, yo no hablo francés, vamos a poner el inglés, vamos a comer aquí Vamos a ver qué cosas raras nos encontramos en la parte de hamburguesas Ah, miren, sí es cierto, tienen uno de maple barbecue, pero uno de esos Tienen también unos como tipo burritos, unos wraps Y ese es como de lima, limón, no sé Pero bueno, no se me antojó para desayunar Vamos al siguiente, a los desayunos Creo que nada fuera de lo normal aquí que estoy viendo Pero miren lo que nos encontramos aquí, son putines Es el putín, es un platillo muy regional Básicamente papas fritas y unas salsitas encima Yo lo voy a pedir, putín normal, el clásico Y tienen un montón de cafés y tés bien raros que yo no había escuchado antes Orange Pecote, no sé, la verdad no tengo ni idea Y también vemos que en el McDonald's de Canadá sí tienen donas Tienen también unos muffins de blueberry, de zanahoria, de plátano con chocolate Y galletitas también Y en cuanto a los McFlurries, tienen uno de score Creo que ha de ser como un chocolatito que venden por acá También otro dulcecito que se llama Smarties Y otro de Trick and Treat Pero la verdad hace mucho frío, no voy a pedir un McFlurry Y miren aquí tienen una parte de condimentos Tienen una salsita de habanero picante Salsa de Big Mac, se lo venden aparte aquí Tipo mayonesa, sobrecitos de sal y pimienta también que son gratis Igual como el vinagre ¿Para qué se usará el vinagre y por qué te lo venderán? Para la hamburguesa les gustará el vinagre aquí Y también tienen el gravy que es básicamente una salsita espesa En base a jugo de carne Se lo pones al pavo o a la carne asada Puede ser paquete de mantequilla, queso crema También mermelada de fresa si quisieras O crema de cacahuate, es una opción En la sección de bebidas obviamente tenemos la coquita, el Sprite Pero miren tienen también Root Beer Se traduce literalmente a cerveza de raíz Pero no tiene alcohol Y es un refresco muy comúnmente consumido aquí en Canadá De hecho esa marca creo que nunca la he probado Entonces voy a pedir uno Pero miren también tienen Frutopia Que también es una marca que no lo conocía antes De fresa y de naranja Y así se ven los envases de leche también aquí Miren y tienen leche de chocolate Uy se antoja, yo creo que voy a pedir uno de esos También el Root Beer Chiquito está bien Tienen diferentes cafés fríos Pero también tienen smoothies de plátano fresa De mango con piña Blueberry con granada Se ve que aquí los canadienses les gustan sus milkshakes Este es mi pedido final Y miren ya salió la comida Y este es el platillo estrella El platillo emblemático de Canadá Que es el putín Miren y así se escribe Poutine Básicamente está hecho de papas a la francesa Con un poquito de bolas de queso Y el gravy encima Que es una salsa usualmente hecha De la misma carne hervida Con sus huesitos Obviamente en el McDonald's No va a ser el único lugar Que probemos el putín Pero bueno Creo que es un buen lugar Para ver como las papas fritas del McDonald's Se han adaptado a los sabores de este país Y también tenemos La hamburguesa de barbecue Pero con miel de maple Miren Uy está grande la presentación Tiene pedacitos de cebolla caramelizada Un trozote de carne Se ve buenísimo El día de hoy estamos viajando desde Montreal Esta ciudad A la ciudad de Quebec Entonces vamos a manejar dos horas Y en el camino paramos por el McDonald's Así que cuando lleguemos a la ciudad de Quebec Vamos a ir a lugares turísticos Quizás patinar un poco sobre hielo Va a estar divertido estar ahí con Shannon Pasando un tiempo muy bonito Así que buen provecho Y aquí una pequeña pausa Para darle las gracias Al patrocinador de este video HolaFly Gracias a HolaFly Es que yo en Canadá Tengo datos ilimitados Así es Ellos son unos proveedores de eSIM En donde puedes comprar eSIM Desde antes del viaje HolaFly cuenta con servicio En más de 170 destinos Así como en Canadá Donde estoy yo Los paquetes van desde los 5 Hasta los 90 días Sin cargo de roaming Ni facturas sorpresas La entrega de la eSIM Es inmediata Tu correo electrónico Conservando tu número de WhatsApp Tus contactos, etc Es muy fácil y rápida la instalación Y también tienen una aplicación Para iOS y Android Y de esa manera Puedes activar, gestionar Y administrar la eSIM Desde tu teléfono Yo por ejemplo Compré mi eSIM desde México Y llegando a Canadá Nada más la activé Y ya tengo internet ilimitado En la descripción de este video Les dejo el link de compra Y también mi código de descuento Coreano Con el cual van a poder tener Un 5% de descuento En su paquete Espero que esta información Sea útil para ustedes Que quizás viajen desde México Para otro lado O también de otro lado Hacia México Bueno, de regreso al video Y ahora sí A desayunar Fíjense que es la primera vez Que yo pruebo un putín Aquí en Canadá De hecho nunca he probado Un putín en ningún lado Y bueno Chistosamente es en el McDonald's Obviamente no va a ser El único lugar aquí Que lo pruebo Pero bueno, miren Vamos a darle una mordita Está rico Está muy, muy bueno Las papitas a la francesa Se han hecho aguaditos Pero también con la salsita Que trae arriba Y el queso Hace una muy buena combinación Les seré honesto Visualmente no es la cosa Como que más atractiva Como que tiene muy poca salsa Muy poco queso Pero el sabor Muy bueno Wow No puedo esperar A probar un buen putín Canadiense Y ahora sí La hamburguesa De miel de maple Que por ahí debe de estar Me imagino que en la salsa Trae tocino también Esta sí Debe de ser una hamburguesa Que solo tienen En los McDonald's De Canadá Tiene mucha aroma A miel de maple El aderezo Es como la de una Big Mac Pero no tan ácida Y también tiene Como si fuera chile chipotle El aroma Pero el aroma A la miel de maple No viene del aderezo Viene directamente Desde algún lado Porque acabo de probar El aderezo solo Y no sabe a miel de maple Ay, está delicioso Es como una Big Mac En chipotlado Así sabe Pero también con un toquecito De miel de maple Muy bueno El root beer Ya sé a qué sabe Sabe mucho a anís Es como casi, casi Que Coca-Cola Mezclado con un montón de anís No sé si sea Mi cosa favorita Pero como que Le vas agarrando el gusto Lo que sí quiero probar Es la leche de chocolate Miren Milk Light ¿Cómo se dice esto, mi amor? En francés Leit ¿Qué significa le? Leche Ah, esto significa leche Le, ok No huele nada a leche Como cuando abres el Nesquik Huele a Nesquik Pues esto no huele a nada Pero sí sabe muy rico Muy, muy rico Está bastante espesa la leche Buena experiencia aquí en el McDonald's Muy recomendado Por si vienen a Canadá En algún punto Que pidan el de miel de maple De hecho, he visto en el internet Que en otros McDonald's De otras partes de Canadá Tienen como bagels en la mañana Con carnita ahí Se ve delicioso Nada más que este McDonald's No lo tenía Pero bueno No venimos a Canadá Por puro McDonald's Venimos a pasarla súper bien De hecho, Shannon y yo Nos vamos a quedar en una cabañita Y medio de la nada Y todo Va a estar muy bueno este viaje Pero bueno, provechito Ya estoy en el coche Pero oigan Aquí en Canadá Hace tanto frío Que cuando te rentan un coche Te dan uno de estos palos Para que le raspes ahí Al hielo que se le hace En el coche en las mañanas También para el parabrisas Aquí tienes como un cepillito Y vean lo congeladísimo Que está afuera Se congela cualquier agua Que está ahí Y difícilmente lo quitas O sea, se hace mucho frío Por acá Hicimos una pequeña parada En un pueblo Que está a como 50 minutos De Quebec Porque vinimos por gasolina Pero miren Hemos parado Enfrente de una iglesia Y ya hay mucha nieve Por aquí Está bien bonito Y miren a Shannon Ahí está Shannon la más turista Aquí viendo la nieve ¿Qué tal? Me gusta mucho Sí Muy diferente para mí Que estoy de Cancún Sí, hay nievecita Y de hecho No es la única vez Que vamos a ver nieve Aquí en Canadá Porque ya tenemos reservada Una cabaña En medio de la nada Entonces seguramente Vamos a estar rodeados De árboles Básicamente en esta cabaña No va a haber ni señal Pero bueno Ahorita vamos hacia Quebec Y Shannon está disfrutando La nieve Está muy bonito por acá Pero yo sí tengo frío Así que vámonos directito Hasta Quebec Ahorita Shannon hizo un corazón Vandalismo Vandalismo Y ya hemos llegado A la ciudad de Quebec Vean qué bonita está la ciudad O sea Muy colorido Con muchas luces El día de hoy Está como que lloviznando mucho Entonces vamos a darnos Una vuelta rápida Por todo este lugarcito Por los callejones Y así Y después vamos a ir A cenar algo rico Está súper bonita La ciudad Me encantó Y de hecho Como dato curioso La ciudad de Quebec Es la única ciudad Amurallada Arriba de México O sea En todo Norteamérica Y ahorita Lo estamos viendo de noche Entonces está iluminado Bien bonito Pero yo creo que va a estar Aún más bonito mañana Cuando amanezca Pero saben qué Shannon tiene hambre Entonces vamos a ver Qué comemos Oigan Estamos saliendo Del restaurante Y está nevando Miren Qué bonita la nieve Wow Está muy padre De hecho Vamos a ver Si está abierto Un mercadito nocturno Tipo navideño Pero wow Creo que es la primera vez Que tú y yo Nos ponemos así En algún lugar Que tenga nieve Miren Ajá Como que no se derrite Luego, luego Miren, miren Wow Es que Shannon vivió En Alemania un año Y como que nunca nevó Cuando estaba allá Y en Corea también Nunca nevó Pero mira qué bonita La nieve Ahora sí parece que estamos en Canadá Qué pelo Está lleno de nieve Oh sí, mira Qué bonito Miren, estamos en una tienda de regalos Y encontré un dulce de maple Me lo voy a llevar Se ve rico Y obviamente estando en Canadá Tenemos miel de maple por todos lados Y también en versiones mini Pero he visto mucho Estos biscuits de miel de maple Se ven ricos también Oigan pues aquí vamos a terminar el video La verdad es que quería grabarles muchas otras cosas Pero estuvo lloviendo mucho Y estuvimos de viaje Entonces les prometo Que en el siguiente video Vamos a estar haciendo actividades ya de día Al parecer va a estar muy soleado Es mínimo un video más aquí en Canadá Así que espero que estén al pendiente La verdad Muy muy buenas impresiones Aquí de Canadá Me está gustando mucho ¿Qué te parece a ti? Me gusta mucho también la verdad Recuerden que Shano tiene su propio canal de YouTube Se lo dejo aquí en la descripción Nosotros nos vemos en el siguiente video Hasta luego Coreano Vlogs